Gira principalmente en torno a la geometría, pero poder llegar a la geometría a partir de escenas cotidianas y humanas diarias. Siempre es bueno que las calles estén con un toque de arte o de instalaciones, que se yo, de como cambiar un poco el espectro que tiene habitualmente y que cambie, que haya colores, que se usan cosas. Mi trabajo está inspirado como en escenas urbanas de la ciudad, lugares reconocibles que generan nostalgia, apego y identificación. En el fondo lo que pretendo con mi trabajo es que sean espacios en los cuales la gente se siente identificada. Gracias. 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 Gracias.